¿Quién es Francisco Antonio Figueroa Díaz? Es el nuevo refuerzo de los Diablos del Toluca. Tony es oriundo de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Nació el 13 de junio de 1999, conocido deportivamente como Tony Figueroa. Juega como mediocampista ofensivo. Debutó como futbolista profesional a los 17 años con Monarcas Morelia. Curiosamente fue el ojito mesa quien lo visorió y le dio la oportunidad de llegar al primer equipo. Aunque su debut oficial en la liga se dio hasta 2017. Para 2017 llegaría al club Pachuca donde tendría muchas más participaciones en la cancha. Incluso sus cualidades nos hicieron creer que era la próxima joya mexicana. En 2022 estuvo en préstamo de un año con Querétaro. Donde tuvo muy poca participación y no pudo consolidarse con los gallos. Con la selección mexicana Sub-20 tuvo participación en 19 encuentros. Demostrando buenas cualidades. Participando en el torneo de la especialidad. Tony es un jugador joven con buena velocidad y regate por las bandas. Siendo que al lograr recuperar el nivel podría ser un buen fichaje para este torneo. Hoy no parece buen fichaje para los diablos. Ya que Tony es un jugador que prometía mucho. Pero se quedó en promesa. Además de que en el último año comió banca en los tusos. ¿Tú qué opinas? ¿Este fue un buen refuerzo? Por favor no olvides que nos ayudas mucho si le das like a este video. Y te suscribes al canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.